Imágenes de lo que fue esta presentación el pasado sábado de la Spring Cup tras un fin de semana de receso por las Pascuas nuevamente la actividad de la categoría reina de los Estados Unidos de los Stop Car y Kevin Harvick el campeón tratando de liderar junto a Carl Bush el hombre que había marcado la pole position, los hombres del Stewart Haas entonces allí en las primeras posiciones la incidencia inicial fue la de Alex Kennedy que provocó la primera neutralización con banderas amarillas por este trompo que vemos perdía el control de su máquina, trataba de evitar el impacto contra el muro y lo lograba renaudación de la carrera entonces y así seguían los puestos de vanguardia dominados por Carl Bush y Kevin Harvick poca distancia entre ambos iba a venir un nuevo incidente en la carrera era Brett Moffitt, auto 55, mientras vemos como Jimmy Johnson por afuera intenta la superación de Brad Keselowski el piloto del Hendrick con su Chevrolet contra el Ford del equipo Penske ahora Johnson deja atrás a Kevin Harvick y lo dicho, el golpe contra la pared fuerte golpe de la máquina 55 de Brett Moffitt otra interrupción entonces de la carrera bandera verde, relanzamiento vale decir que también A.G. Olmendinger fue el que rozó el muro sin sufrir mayores daños con su Chevrolet y allí vemos justamente el momento podía seguir en carrera a pesar de que le podía haber costado bastante caro tras ubicarse en el tercer puesto en la vuelta 317 Johnson se puso detrás de McMurray y de Harvick y allí comenzaba entonces el ascenso el hombre que ha ganado en 6 oportunidades el título y aquí en este trazado de Texas se cae de maravillas Harvick también buscaba adelantar allí a Dale Enhart Jr quien va a terminar trasero cuarto Joey Logano y quinto Brad Keselowski en esta competencia la bandera a cuadros para Jimmy Johnson quinta victoria en Texas lideró la carrera en 9 ocasiones Johnson 128 vueltas en total victoria 72 para el piloto del Hendrick Motorsports tras 478 competencias en la máxima de la NASCAR y la séptima para el dueño del equipo Rick Hendrick